Mundo Viejuno Hola amigo de Mundo Viejuno Me le dijo a usted Antes te he tratado de amigos y ahora de usted Qué incongruencia Esos papeles que estás a punto de firmar Son las escrituras de unos terrenos rurales Tienen muchas posibilidades Huye de la ciudad al campo Fírmalos, pero fírmalos con tu firma No me hagas dibujicos en los laterales Éxodo rural No rural no Porque es de la ciudad al campo, claro Éxodo urbano, sí Éxodo urbano El campo lleno de posibilidades Ningotazo Bueno, preparen los apechusques que nos vamos Los terrenos están cerca 15 minutos andando, ahí y ahí Está un poco lejos Esto está lejos, sí No, se crean, estamos cerca Yo me voy a hacer un adosado, yo me voy a hacer un chaler Yo no voy a hacer nada Bueno, pues vamos a parar y merendamos Cojonudo Pero los quintos no estaban de acuerdo Oye, han venido a quedarse aquí en el campo Yo no estoy de acuerdo Yo tampoco, yo tampoco Yo no sé ni de qué hablas Vamos a hacerle putadas En los pueblos se hacen putadas Eso está clarísimo Y con los forasteros no tienen miramientos Yo le quito el farol Yo le quito la escopeta Vámonos Por la mañana hacía un frío de carajor Joder, qué frío hace, copón ¡Ay! Pasaros a la tienda que os voy a comentar una cosilla A ver Los quintos que son gañanes Básicamente os han quitado cosas Ya notaba yo que faltaban Pero no os preocupéis Porque me parece que no se han llevado el transistor Así es que estamos puteados Pero da igual Un botazo Por Radio Oles, copón ¡Acompañarme! Claro, si eres el guía Ah, de verdad Tengo nombre ¿Cómo te llamas? Guía Guía Oiga, que hay una huella Ah, sí, es el dueño de los terrenos Genaro Bonilla Pero no estaban deshabitados Bueno, tienen dueño Lo que pasa es que los tienen barbecho Oye, pero a ver si le vamos a molestar No creo Si es un hombre muy bueno A ver Dos grupos Ahí tenéis los terrenos A y B Venga Elegir Coño, elegéis Si son riscos Y hacerlas lindes Yo quiero volverme a la ciudad Qué agobio de campo Yo soy un urbanita La zona verde La zona azul Los que te venden cleaner En los semáforos Una zarpa avanzaba a indedar ¡Hostia, qué susto! Es una mano, felpudo Pero habrá alguien detrás de la mano ¿Qué misterio se escondía detrás de la mano? ¿Quién era Genaro Bonilla, el dueño de los terrenos? ¡Genaro! ¡Iros a tomar por culo! ¡Hostia, a mí me ha tirado un tolo de pala oreja! ¡Iros a tomar por culo! Oye, si molestamos nos vamos, ¿eh? Total, que al final nos tuvimos que ir de allí a escape Porque Genaro Bonilla nos tiraba piedras de nieve Pero eran duras No sabes cómo picaban Sí, lo siento Ha sido todo un error de organización Lo siento mucho Yo como guía me siento fatal Si lo llego a saber No es culpa de usted Es culpa de la organización Que esto es como la expo Que está todo mal organizado Gracias Me pagan Que les pagamos billetes en turista Las Coca-Cola son aparte Vuelven a la ciudad Totalmente indignados Pues al final mal Una mierda Los terrenos fatal Muy lejos Muy agreste Bueno, alguno tenía buenas vistas Cariño Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues mira Los terrenos puta mierda Pero me he traído una cosilla Que te va a gustar Acompañarme Mira la gabina ¿Quién es? Es Genaro Bonilla El dueño de los terrenos Que me lo he traído Para que te ayude en la casa Cojonudo Al final ha salido todo regular ¿Pero acaso el campo No es un sitio Donde vas a pasarlo mal Para luego contarlo? La P con la APA La T con la IT Mierda pa' ti Jeje Que chocante soy